Los grandes cambios empiezan con una pequeña decisión. De acá en más, con María O'Donnell. Lunes a viernes, de 6 a 9. Todas las mañanas, en Urbana Play 104.3. Conectate con una nueva experiencia. Buen día, ¿cómo están? Bueno, pasó de todo, ¿no? 12 grados 5 la temperatura en una jornada de jueves. Qué bueno, tenemos mucho para charlar con todo lo que está pasando en nuestro país. Buen día. ¡Suscríbete al canal! Ser tu compañía por la ciudad. De acá en más. De acá en más. De acá en más. Está en Urbana Play 104.3. ¿Cómo están, mis compañeros? Buen día, David. Buen día, buen día. Buen día de trabajo ayer, ¿no? Un día largo de trabajo, muchas reuniones, muchas y así, vueltas. La distancia que hay entre la Casa Rosada, el Congreso, el Congreso, las oficinas de Massa en la Avenida del Libertador. Las oficinas de Massa en la Avenida del Libertador y la Casa Rosada las hice muchas veces. Y no resolviste nada, además. No resolviste, un lleva y trae. Un lleva y trae, nos dejaste todo mal. No sabemos qué gabinete tenemos, si tenemos gobierno o no. No, ponemos parlamentaristas, ¿no? Si me pierdo, ¿qué haslo? Sí, Alberto está en problemas. Buen día, Flora, ¿cómo estamos? Buen día. Mira, tengo un problema yo, que es que se me trabó el cierre y no me puedo sacar la campera. No. No sé qué hacer. O ahora, en el corte, si levanto los brazos, me la sacan para arriba. Una tijera, una tijera. Sí. Digo, dale una mano. Buen día, Ari, moviste raza. Estás en 12 grados 5, tiene que estar bien eso, ¿no? Sí, está lindo, sí. De hecho, iba a apagar la estufa. ¿En serio? Ahora le voy a decir al amigo Gorriti que voy a apagar todo, porque ya está. Me parece que ya fue la estufa. Ya fue la estufa, bien. Para alguien que está en la intemperie, estamos hablando. Imagínate. Perfecto, quietito. Le pido que guarde la frazada. Es el protagonista de la tarde, ayer. ¿Albert? ¿Yo? No, Sergio Massa. Sí, iba y venía. No sabemos. Uno de los protagonistas. Ponele. Los funcionarios de Sergio Massa todavía no renunció a ninguno, ¿no? No sabemos qué va a ser Sergio Massa. No confundamos a la gente a la hora de dar información, porque es muy importante. En las redes estaban con los memes de Massa. Estaban muy a full con Massa. Con Massa. Buen día, Guido, ¿cómo estamos? Buen día, buen día. Buen día, bueno, ustedes sigan hablando de las renuncias en el gabinete, que yo hoy me voy a dar la Sputnik 2. ¡Ah, guay! ¿La Sputnik 2? Hoy la Sputnik 2, así que voy a estar, para todos aquellos que me quieran insultar por mis participaciones en la mañana en este programa. Gracias, Alberto. Gracias, Cristina. Gracias, Sputnik 2. Me di la Sputnik. Exacto. Voy a estar en el Centro Cultural Recoleta. ¿Cómo sabés que la Sputnik 2 te avisaron? Me avisaron puntualmente que era la Sputnik 2. Mirá que bien, a Massa le van a dar la Pfizer para completar AstraZeneca, porque está incompleto de AstraZeneca. Porque es uruguaya, viste, que es uruguay. En la ciudad de Buenos Aires nada más combina. Es una combinación rara propia de quien la va a recibir. No, y en la provincia de Buenos Aires están diciendo que van a empezar a usar Sinopharm con Sputnik, pero para completar Sputnik, la ciudad dice que no. Pero la ciudad está usando Pfizer como segunda dosis de AstraZeneca. Perdón, si me iban a mandar ahora a Europa a cubrir el Paris Saint-Germain, no voy a poder. Tengo doble Sputnik, no puedo entrar. Por ahora no puedo entrar. Lo cubro desde acá. Lo cubro desde acá. Hasta que no le entregue los papeles, Putin, a la Organización Mundial de la Salud, no podés entrar. Justo que había salido un viaje y lo íbamos a mandar a Guido. Sí, estaba hasta la decisión ya salida. Pero tenés doble vacuna. Sí, ojalá. Ojalá, bueno. Bueno, vamos a entrar en... Uy, empieza María, empieza con todo. Es un momento de angustia porque uno no sabe hacia dónde va y está claramente Cristina Fernández Kirchner, le vació el gobierno a Alberto Fernández, con la renuncia por escrito encima nada indeclinable. O sea, todo esto empezó con la renuncia al gabinete de Alicia Kirchner, todo completo. Siguió con la renuncia al gabinete de Axel Kicillof, todo completo. Estaban diciéndole a Alberto, toma nota, que lo que queremos son cambios de gabinete. Había dicho Axel Kicillof, paremos con las medidas fiscalistas. Había señalado la Cámpora, la Roque, también diciendo, tenemos que realmente al peronismo no se le perdona que no cuide el poder adquisitivo de los trabajadores. Le estaban diciendo de muchas maneras. Hubo una reunión a solas de Alberto Fernández con Cristina Kirchner que terminó de la peor manera. El domingo decide Alberto, pero lo hacen finalmente, toman la decisión de que sea el presidente de la nación el que asuma la derrota solo, sin haber sido el candidato único orador de la derrota. Después se reúne con Cristina Kirchner, Cristina Kirchner diciendo cambios ya. Alberto Fernández que hace un siga-siga, se reúne, hace un par de actos y para forzarlo a hacer aquello que Alberto Fernández no estaba haciendo, sale la carta de Guado de Pedro, el ministro del Interior, que es íntimo a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, hubo algo en el medio de esto que vos decís de los actos, es el discurso del domingo de Alberto Fernández, habla de entendimos, vamos a mejorar, el discurso del lunes de Alberto Fernández con Guzmán, con Cafiero y con Culfas es vamos a seguir por el camino que iniciamos el 10 de diciembre del 2019. No nos van a cambiar rumbo, claro. Estos eran los ministros, ¿se acuerdan? Bueno, funcionarios que no funcionan, si no les gusta ser funcionario público que se busquen otro laburo. Hace rato que Cristina Kirchner viene con esto, por eso digo, hay un sector del gobierno de Alberto Fernández que viene muy apuntado por Cristina Kirchner hace mucho tiempo. La derrota recrudece, Alberto Fernández decide continuar, de hecho Martín Guzmán mandó ayer el presupuesto del año que viene al Congreso Nacional y frente a eso Guado de Pedro desata una tormenta absoluta porque detrás de Guado de Pedro presentan una renuncia al público, a los medios, no a Alberto Fernández. Encima ni siquiera es indeclinable, es una renuncia. Detrás de él van todo lo que pasa, son los fieles de Cristina Kirchner en el gabinete. Martín Soria de Justicia, Roberto Salvareza de Ciencia, Tristán Bauer en Cultura, Fernanda Raberta de Lances y Luana Volnovich en el PAMI y hubo también renuncias de segundas líneas. Basualde debería renunciar, subsecretario de Energía, la agarra Chocho la renuncia Martín Guzmán, claro. No, no la presentó. Sí, Paula Español. Paula Español, la secretaria de Comercio Interior, aún segundas líneas que dependen de primeras líneas que son del albertismo, también presentaron las renuncias. Después el equipo cercano a Alberto también, a obras públicas, Catopodis, Juanchi Zabaleta en Desarrollo Social, todos ellos dijeron, no, bueno, el mismo domingo las renuncias se presentan en privado, uno le dice al presidente que está a disposición, no se hacen públicas. Bueno, cuestión que empezó todo un movimiento ayer, Alberto Fernández cree que está frente a un golpe palaciego. Y lo que hizo Alberto Fernández ayer, los cercanos a Alberto Fernández, fue pedir que hubiese movilizaciones en apoyo a la institucionalidad. Hoy a las 3 de la tarde hay una marcha del movimiento Evita, que es uno de los movimientos sociales que hoy son funcionarios públicos, porque tenés adentro el gobierno al chino Navarro, a Emilio Pérsico. Y van a marchar para decirle fuerza Alberto, quedaron del lado de Alberto un puñado de gobernadores peronistas que se manifestaron, el gobernador de Entre Ríos Bordet, Uñac en San Juan, Manzur en Tucumán, Quintela en La Rioja. Hay un grupo de gobernadores peronistas, hay una parte de los movimientos sociales, no todos, porque Grabois quedó al lado de Cristina Kirchner reclamando salidas. Y hay una parte de la CGT. La CGT también se manifestó a través de un comunicado en defensa de la institucionalidad. ¿Qué quiere decir? Que vos estás viendo que le están haciendo un golpe, o sea, la que lo dijo fue Lilita Carrió, estás viendo que le están vaciando el gobierno de su principal pata. Entonces, es parecido en su momento a lo que fue la renuncia de Chacho Álvarez, o sea, es un sector de la coalición de gobierno que es fundamental retirándose. Si esto termina así, efectivamente, bueno, Alberto Fernández tiene que reacomodar equilibrios para gobernar lo que le quedan de estos dos años como pueda. Con el Congreso, digamos, el presupuesto que manda Martín Guzmán al Congreso no contempla los pagos de 19.000 millones de dólares que habría que hacerle al Fondo Monetario en caso de que no se llegue a un acuerdo. De hecho, Alberto Fernández había declarado que esto se hacía, que antes de ayer, que inevitablemente había que firmar el acuerdo con el Fondo Monetario, que no había manera de ni entrar en cesación de pagos ni de pagar lo que dejó comprometido Macri, que serían 19.000 millones de dólares. Entonces, va a tener que llevar ese acuerdo al Congreso, primero para aprobar el presupuesto del año que viene y después eventualmente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Massa se parecía a la figura que podía emerger como el mediador. Los funcionarios de Massa no presentaron su renuncia. Él sí estuvo reunido con los que están el ministro de Transporte, Guerrera, Malena Galmarín y su mujer, que está en AISA. Después tiene funcionarios en trenes argentinos, en el ENACOM, quizás en lugares no tan visibles. Pero fue el único que fue y vino teniendo reuniones y conversaciones a las dos, por un lado con el albertismo y por otro lado con Máximo Kirchner. Se lo mencionaba como posible jefe de gabinete, ¿no?, a Sergio Massa. Lo que pasa de Massa es que si no hay unidad... No, a ver, Massa lo que hizo ayer fue tender puentes entre la vicepresidenta y el presidente, que se reunió Massa con Máximo Kirchner en el Congreso de la Nación. Después de esa reunión, Máximo Kirchner se fue a ver a Cristina Kirchner. Massa volvió a sus oficinas. Además, el rumor es que hubo el ofrecimiento, Massa lo que hizo trascender, aunque no habló públicamente, es que estaba trabajando en recomponer de alguna manera la sociedad del frente. Cristina y Alberto, claro. Lo que pasa que, sí, Massa no le sirve mucho tampoco asumir como jefe de gabinete en un contexto como este. El que apareció fue Aníbal Fernández. Aníbal Fernández hace rato que venía públicamente también criticando el funcionamiento del gobierno, diciendo que estaba muy solo Alberto Fernández, que nadie lo defendía. Después hace la gran Aníbal, porque salió y dijo, no hay crisis de gobierno, no pasa nada. Decir, pero me estás tomando el pelo. O sea, no es que uno no puede decir todo el tiempo cualquier cosa, porque cualquier cosa, digo, tiene que tener algún reflejo en la realidad. Pero bueno, dice que... Aparte de esa cosa de justo ese día fuiste a hablar de política con el presidente de la Nación. Me tomé un café largo, sí. Claro. Bueno, estuvo ahí Aníbal Fernández, que evidentemente era también una de las figuras que se supone que venía auto... Ahora es interventor de yacimientos carboníferos, ¿no? Pero hablando de yacimientos carboníferos, ayer en el medio de todo esto, Alberto Fernández con Martín Guzmán presentó un proyecto de ley para incentivar la exploración y producción de gas y petróleo para no tener que importar y además generar dólares, que es un proyecto que da estabilidad impositiva a 20 años, como en un momento hubo con la minería para las empresas que inviertan. Entonces, si estás tratando de pensar en inversiones de largo plazo... Bueno, eso era la... Y no sabés lo que fue el discurso de Guzmán. El discurso de Guzmán en esa presentación fue... Bueno, iba a decir caricia significativa, pero no sé si todos se acuerdan qué significa, pero fue caricia para Axel Kicillof, para Cristina Fernández de Kirchner. O sea, los nombraba, Axel Kicillof le dijo, porque el gobernador lo que hizo fue muy bien en su momento cuando era ministro de Economía para recuperar... Eso fue antes de la tormenta. Antes de la tormenta, pero dos horas antes de la tormenta. Dos horas antes de la tormenta y... Bueno, y Guzmán, precisamente, la gran duda es qué quiere Cristina Kirchner, ¿no? ¿Qué está buscando? ¿Qué tipo de cambios quiere? Entonces, ¿qué quiere? Todo esto por Santiago Cafiero, porque después salió Reibel, el vocero de Cristina Fernández de Kirchner, a aclarar explícitamente que Cristina Kirchner no busca la renuncia a Martín Guzmán y que, de hecho, Cristina Kirchner lo llamó a Martín Guzmán para decirle, no es con vos. Ahora, si no busca la renuncia a Martín Guzmán, que es el que está negociando con el Fondo Monetario, que establece las pautas, ¿qué quiere? ¿A quién? O sea, ¿todo esto es para quién? ¿Para llevarse puesto a quién? ¿A Santiago Cafiero? ¿A Santiago Cafiero daría a hallar los rumores? Es un montón. Claro. Además, si se supone que vos lo que estás diciendo es que, Cristina Kirchner había dicho, este es el año que el salario le tiene que ganar a la inflación. Si eso no está pasando, ¿quién es el responsable eventualmente? ¿Quién diseña la política económica? Pero estás diciendo que en realidad no vas por Guzmán. No se entiende tampoco exactamente, porque entonces es por Alberto. Si es por Alberto Fernández, bueno, tenemos un problema muy serio por ser presidente de la República, votado por el voto popular con un mandato al que le quedan dos años más. Entonces, si no es Guzmán, ¿quién? Complicado. 6 y 14 de la mañana. Esto es Iggy Pop, The Passenger. Información para pensar, ideas para compartir. De acá en más, con María O'Donnell, Urbana Play. 104.3. La Passenger. La Passenger. La, 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 la. Get into the car, we'll be the passenger. We'll ride through the city tonight, we'll see the city's ripped backsides. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Buen día, María y equipo, ¿cómo andan? A la Lucas de Boedo Les mando un saludo, buen jueves Y hoy festejando mis 42 años Así que gracias enorme chicos, cuídense Feliz cumple, seguro que es San Lorenzo Porque se ama de Boedo Bueno, si mañana que no tengo planes Hacer un asado ¿No tenés planes? No, mañana no Hoy es jueves, mañana te tengo que dar una receta Pero la cita es el sábado ¿Tengo que dar una receta? Sí, sí, pero para mañana el oyente se me quiere invitar Bien, 12 grados 1, la temperatura 23 la máxima para el día de hoy Los días se sienten mejor Cuando la radio está en play Suena Urbana Play 104.3 Tu radio En todos los formatos El día que te depositan el sueldo Es un buen día, ¿no? Desde que tengo ICBC Es un muy buen día Cambia tu sueldo y accede a un préstamo personal Tasa 0% y a muchos beneficios todo el año Empezá a depositar tu sueldo en ICBC hoy Hacelo 100% online en sueldos.icbc.com.ar ¿Tenés ICBC? Tenés un buen día ¿ICBC? Sí Costo financiero total 0% Propuesta válida para cartera de consumo El 1 de agosto, 31 de diciembre de 2021 Para más información ingresen www.sueldos.icbc.com.ar En este tiempo Descubriste un montón de cosas También descubriste que con Club Personal Siempre podés ahorrar mucho más Disfruta en Jumbo, Disco y Vea Un 20% de descuento online O un 15% de descuento en tiendas Todos los lunes y jueves Descarga la app Y descubrí todos los beneficios Que Club Personal tiene para vos Personal Fiber Teleflow Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal Te explico bien simple Qué es un chocoarros Es un alfajor Con dos tapas de Me estoy cuidando como atleta Con un relleno de Eh, tampoco soy masoquista Un delicioso baño de Me doy todos los gustos Y envuelto en un No me vas a creer Pero solo tiene 99 calorías Porque chocoarros Es una golosina 100% libre de me arrepiento Choco chocoarros Es para vos Para más información Consulta en www.chocoarros.com.ar Alfajor de arroz con relleno y baño de repostería Libre de gluten En estos tiempos tan difíciles Con la ayuda de todos Podemos llevar la esperanza A los que más necesitan Sábado 18 y domingo 19 de septiembre Colecta Nacional Más por Menos Entre todos Renovemos la esperanza Dona en parroquias, capillas y colegios Para otras formas de donar Consulta al 011-4394-2065 A colectamáspormenos Arrobacea.org.ar O visita nuestra página www.colectamáspormenos.com.ar 18 y 19 de septiembre Colecta Nacional Más por Menos ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce bajas calorías? Ahora podés con Ledesma Light Porque usás la mitad y mantienes el sabor Probá Ledesma Light Una sola cucharada endulza lo mismo que dos Ledesma, la forma más rica y natural de endulzar No importa en qué parte de Argentina trabajes La Superintendencia de Riesgos del Trabajo está cerca tuyo Ahora con la nueva ventanilla virtual de SRT Podés realizar tus trámites las 24 horas Los 365 días del año Y así tener una respuesta más ágil Para saber más ingresa a www.argentina.gov.ar Barra SRT Cada vez más cerca Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Si sentís el llamado de la naturaleza Y la aventura es tu pasión Ford Bronco te lleva a través de un nuevo desafío Hábitat Natural Inspirate para preparar una nueva aventura Y convertir con Ford Bronco El próximo destino en único Todas las semanas en Perros de la Calle Ford Bronco Ícono de la aventura Para dormir bien Melatol Melatol Confía tu sueño A los que saben de sueño Supermayorista Vital Mega aniversario vital Cumplimos 34 años Y lo festejamos con todo Esta semana Aprovecha Vacío de novillo al kilo 439 pesos final Aire acondicionado Frío calor 3000 watts 18 fotos sin interés De 2199 pesos final Supermayorista vital El mayorista de tu ahorro Conoce más en www.vital.com.ar Oferta válida hasta el martes 21 de septiembre Huastacotar Stock La Voz Argentina El show en vivo Sí Por primera vez en vivo Todos los finalistas de La Voz Argentina Junto a Francisco Benítez El ganador de La Voz Este sábado 20-30 horas Últimas entradas a la venta Compra tus entradas en movistararena.com.ar Clientes Superviel 20% de ahorro La Voz Argentina El show en vivo En Movistar Arena Ver pases y condiciones en www.superviel.com.ar Todos los días Pienso en lo que me apasiona Después de los 40 Comencé a notar menos flexibilidad Y dolor en mis articulaciones Por eso me cuido con Curflex Curflex Ayuda a regenerar naturalmente los cardílagos Devolviéndoles flexibilidad Y disminuyendo el dolor Curflex Seguí haciendo lo que disfrutas Hernán Cataño Live Presents Future Memories Nuevas funciones 23 y 24 de septiembre Comprá tu entrada por Tiquetec O en el Teatro Gran Rex Hernán Cataño Live Un show de música electrónica en vivo Produce buena Urbana Play 104.3 Radio Oficial En Integrity Seguros En Integrity Seguros Encontrás las coberturas Que necesitas para tu auto Moto, comercio, hogar Pyme o empresa Consulta a tu productor de seguros Y protege las cosas que más valorás Integrity Seguros Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos Llame al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar Barra SSN Número de inscripción 720 En Mercado Libre Cuidamos tu entrega durante todo el camino Brindándote tranquilidad de principio a fin Personas y tecnología en perfecta armonía Para que tu envío sea rápido y seguro Mercado Libre Codo a codo Hasta que llegue lo mejor Válido en Argentina Más información en los términos y condiciones de mercado Envío full disponible en www.mercadolibre.com.ar ¿Nos buscas? ¿Nos buscas? Las 24 horas Nos encontrás en Twitch Canal Oficial Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Hola Jopo ¿Cómo estás? Buen día Muy buenos días María Hoy no hay por lo menos discusión En cuanto a si utilizamos la etiqueta de fresco de frío No, 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 no Hoy está divino No hay ningún fresco ni ningún frío 6 grados más que ayer 12 grados Una décima hora Humedad 64% En la zona del GBA también 6 grados más Termómetros que ayer abrieron la cuenta Entre 3, 4, 5 Y lo están haciendo entre 9 y 10 grados Así que se nota la diferencia No es una mañana Hay que abrigarse Pero no es la mañana esquimal de ayer Con bufanda, gorro y guantes Hay viento caliente Que está llegando a 9 kilómetros por hora Sino despejado Visibilidad 10 kilómetros Una jornada con descenso Aire temblado Que junto al pleno sol Van a empujar el termómetro A 23 grados vespertinos Ponete una remera decente Atención a aquellos que se están vistiendo Porque la tarde va a ser Agradable De calor suave Bien Una tarde agradable Con 23 de máxima, ¿no? Sin duda Para ir anticipando Y entrenando para la primavera Entonces Buenas condiciones meteorológicas La mañana no tan fría como ayer Por lo menos Sin temperatura baja Se nota la diferencia Ya al salir de casa Pero igual amerita abrigarse un poco Bien ¿Y el fin de semana? ¿Qué vas a hacer, Jopo? Para el fin de semana Tenemos No hay previsión de lluvias Y tenemos al termómetro Todavía subiendo 25 grados La máxima para el sábado Otra mañana ahí Que abren 14, 15 grados Buenas condiciones meteorológicas Con mucho sol El domingo Menos temperatura Y menos sol 23 La máxima prevista Y cielo parcialmente nublado Pero se puede planificar Actividad al aire libre Para cualquiera de los dos días Muy bien Gracias, Jopo A ustedes Buen día Hasta luego Me encanta poder preguntar Ya por el fin de semana Uno siente que lo tiene más cerca Está ahí nomás Bien ¿Qué poco nos dejó el debut de Messi Con la camiseta del PSG? ¿Qué poco le dejó al PSG? Un empate con un equipo menor Sí, con el Brujas Le mando 6 a 3 Pero ¿6? 6 a 3, sí Un gran triunfo en el debut del City Está en el grupo del PSG En el grupo del PSG El próximo partido de hecho Es París Saint Germain Frente al Manchester City ¿Qué partidazo? ¿Cuándo? Tremendo Tremendo En dos semanas Ok Igualmente el PSG Tiene Alguna baja sensible Que es ni más ni menos Que Ángel Di María Que tiene tres fechas de suspensión Así que no va a poder estar Angelito En el próximo partido Porque lo echaron En el último partido Contra el City Justamente En la copa pasada ¿Por qué? No sé ¿Por qué fechas? Justamente Porque le dieron tres fechas Porque agredió a Fernandinho Al futbolista del Manchester City Pero déjenme por favor Seguir con el punteo Para bueno Pero ¿Por qué un debut tan malo Con figuras tan importantes? Porque dice Porque Tiro que no tiene Concepto de equipo todavía Es un A ver Un rejunte Son figuras Este Descollantes Pero desde lo individual Todavía le falta tono de equipo Y ayer Bueno evidentemente se notó Se notó claramente eso Y el equipo no Efectivamente Es una tarea colectiva Totalmente Bueno no sabemos con quién Van a hacer tareas colectivas Martín No sabemos con quién Podría trabajar el resto Del gabinete Esto había que Informarlo de otra manera También la renuncia También había que informarlo De otra manera Bueno no estuvo ni cerca De ganarlo El Paris Saint Germain Ganó el Real Madrid También en el último Este minuto En el último suspiro Le ganó al Inter De Lautaro Martínez 1 a 0 Algunos de los De los resultados Interesantes del fútbol De allá Porque del fútbol de acá Ganó River Esa Ganó River Y bueno Este Ganó un partido extraño River Es muy abultado el resultado Para lo que fueron Los 90 minutos 4 a 1 a Newells Bueno es raro Totalmente raro De visitante River se trepa Lo más alto De la tabla Junto con Talleres y Lanús Líderes ellos con 23 River tiene 21 puntos También ganó el Pincha No se enojen los hinchas Estudiantes de La Plata Entre ellos Sal con Adamón Con el triunfo El triunfo del Pincha Sobre Unión de Santa Fe Fueron los resultados Destacados de ayer Y Sobre el cierre De la jornada Se supo que Lo que hoy iba a ser Una reunión Del fútbol Una reunión Para la vuelta Del público Entre seguridad El gobierno Y Deportes Con la participación De la Asociación del Fútbol Argentino Por un descalabro No sé si ustedes saben Que hubo ayer En el gobierno Con algunas renuncias Que se plantearon Ponele Bueno Lámez no renunció Igual Lámez se quedó No, no Lámez está firme No se hace la reunión Que se iba Todo lo que puede haber Algo en el gobierno No se hace la reunión Que se iba a hacer hoy Para la vuelta del público Suspendida oficialmente Suspendida oficialmente ¿Por qué? Porque ayer hubo Un par de renuncias Que los pusieron a tope De No tenían con qué reunirse Del interés De la interés Del interés de hoy Entonces Bueno No Se posterga esto Había anuncios hoy también Hoy había anuncios También quedaron en el aire Está Está todo en el aire Está Está todo en el aire Bueno Es un poco lo que pasó El día de ayer También El de Aerolíneas renunció O sea que si es algo Con Aerolíneas No No Tienen escuchar Pasar aviones Sí No El de Aerolíneas No, no No estaría firme No Vamos a ver No No Trota no renunció Trota no renunció Yo creo que no renuncia Pues se la aceptan Ipso facto Inmediatamente Hasta ahora Alberto Fernández Las que le recibió No aceptó ninguna Pero tampoco las rechazó Están ahí en el aire Trota es hombre de quién Dentro de esta Es hombre de 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 El titular Del encargado De edificios De Víctor Santamaría Pero Más cercano a Alberto Sería Ponele Sí Eso es lo que dice No es un albertista Pero no es de Cristina Es de Es de Víctor Santamaría De una alianza fuerte Que tiene Alberto Fernández Con Víctor Santamaría Es del PJ No PJ tampoco No No Víctor sí Ah Víctor 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 Los que parece que renuncian María Que es indeclinable Viste que Alberto Cuando se pone nervioso Come dulce Los pasteleros de olivos No dan abasto Ese horno día y noche Sácame la luna No le puedo seguir dando dulce Dicen Mirá Le presento mi renuncia No puedo más señor Y Fabiola estaba en una cosa Yo no lo vi A la misma hora El despelote Cuatro de la tarde Había en Instagram Sí Estaba en una embajada Tomando el té Bueno Si hay crisis Que no se note Como Aníbal Fernández Es como que de golpe Para tomar el té Otros lados Aparecen Bueno Mientras tanto Mientras tanto David Callón Sin embargo Algo que se conoció ayer Y que tenía que ver Con los anuncios de hoy En la ciudad de Buenos Aires Hace una estimación De cuánta plata necesitas Para hacer clase media Básicamente Pone Establece Los estratos sociales Por ingresos Y en situación De indigencia En situación De pobreza Indigencia Así hasta llegar A sectores acomodados O sea Desde abajo Hacia arriba Hasta sectores acomodados Lo que mide Es una familia Tipo para el INDEC Que son dos adultos Menores de 40 años Con dos hijos Menores de 10 años Dueños de su propiedad Esto significa Que no alquilan Que no pagan alquiler Ahí cambia todo Claro ¿Cuánto ingreso Tienen que tener? Mira para hacer clase media Necesitas ingresos Que te den Para gastar 3.300 pesos por día ¿Sí? O sea significa 104.000 pesos al mes 10.000 pesos al mes Claro De ingreso entre los dos Entre los dos Sin pagar alquiler Claro Lo que pasa es que Si pagas alquiler Que te sale 50 lucas Por lo menos Claro Ya te queda la mitad De ese ingreso Pero a mí me parece Lo más impactante Es el tope De Para hacer Estar en situación De pobreza No indigencia Esto significa Poco Casi 68.000 pesos De ingresos 61.000 pesos Es la canasta básica En la Argentina Con lo cual Te alcanza solamente Para cubrir La canasta básica No te alcanza Para más que eso No podés andar En colectivo No podés hacer Absolutamente nada Este Para Este Para cubrir esto Dos personas Con sus ingresos Y los pone como Pobreza no indigente O sea Abajo de 60.000 pesos Están al límite Al límite Pero no hay tanta diferencia Entre abajo de 60.000 Y ingresos medios Ya con 100.000 Ya sos ingresos medios O sea Está muy cerca No Lo que pasa Es que tiene una segmentación En el medio Que es no pobres vulnerables Que son aquellos Que no son pobres Pero que están al límite De ser pobres Pero todo esto Suponiendo que tengas alquiler Claro Esto tiene que ver Digo con los anuncios Que estaban programados Que tengas vivienda Perdón Que no tengas que pagar alquiler Esto tiene que ver Con los anuncios Que estaban programados Para hoy En donde Se establecían Ayudas sociales Básicamente Iba a haber Un IFE segmentado Iba a haber Ayuda para jubilados Un bono para jubilados La suba El salario mínimo Todo el paquete De anuncios Que iba a hacer hoy Alberto Fernández Que también quedó Bueno hay que ver El salario mínimo Es lo único que está Más o menos previsto Porque está previsto El encuentro Para el 30 De este mes Con lo cual El consejo Del salario mínimo Vital y móvil Eso va a marchar Sí Hay que ver Hoy Bueno La CGT salió A bancar fuerte Alberto Fernández Hugo Moyano Se pronunció A través de la CGT Pero también En apoyo A Cristina Kirchner Sí pero Camerero sacó ayer Un comunicado Apoyando a Alberto Fernández La institucionalidad El presidente De los argentinos Bastante fuerte Y la CGT Ayer se decía Que estaba programando Una marcha En apoyo A las 3 de la tarde Está la marcha Del movimiento Evita En apoyo A Alberto Fernández Salió fuerte Antonio Caló Salió digamos Los gordos Los sindicalistas De la CGT Salieron todos Fuertemente A plantear Cuando vos defendés La institucionalidad Porque crees que alguien La está atacando O sea la idea De que La renuncia En cadena De los ministros Que responden A Cristina Fernández Kirchner Provocada por la vicepresidenta Es un ataque A la institucionalidad Si no No hablas de ataque A la institucionalidad Que es lo que dice El comunicado Bueno jueves de estrenos Ari Gergo Exactamente Así como Berkovic Hace picadito de fútbol Yo te hago picadito de estrenos ¿Qué te parece? Porque son 4 Los estrenos El primero Escape Room 2 ¿Vieron que esto Se puso bastante de moda Esto de los cuartos de escape Donde meten a desconocidos Y tienen que encontrar juntos Tienen que armar un equipo Para ver cómo se sale De ese cuarto de escape En este caso En las películas Tiene consecuencias fatales ¿Viste? La idea es que Como toda película de terror Vaya muriendo gente ¿No? Así que de eso se trata De esta película Meten a 6 desconocidos En un lugar Los encierran Y a ver quién sobrevive Ni más ni menos Escape Room 2 Reto Mortal Yo sé que esa te encantó María Me encantó No me refreno Estoy viendo Agarrando el celular Para sacar la entrada Pero bueno Quedate ahí Porque tengo otra Una animada Una peli animada Anota esto María Animada Animada Con dibujitos Muy bien Que es Spirit El indomable Donde el protagonista Es un caballito Un caballito salvaje Y también una chica Que en realidad Está tratando De que ese caballo Se salve De un grupo De hombres Que quieren atraparlo Y sacarle su libertad Divertida película Me vuelvo a posar Con el caballo ¿Viste ahí? Exactamente Claro Ahí está Esa Spirit Ese caballo salvaje Para nenes Para niños y niñas Perfecto Está bueno para niñas Porque digamos La personaje principal Es una chica Que es fuerte Y otra es Venganza implacable Si yo te digo Venganza implacable Por supuesto ¿En qué héroe de acción Maduro podemos pensar? Ni idea Liam Neeson Liam Neeson Que se volvió Este hombre 60 ¿No conoces? El irlandés Hermoso Grandote rubión No estoy segura El que hacía de malo En la lista de Schindler El nazi Juliálo Liam Neeson Se volvió Una especie de héroe De acción 60 Bueno en este caso También es un tipo Que era un ladrón De bancos Y de repente Decide entregarse Al FBI Pero Hay dos agentes Que lo van a Lo van a traicionar Entonces él Por supuesto que va a haber Venganza Venganza Que es una de esas De ese tipo De películas Y me queda Si crees Después Nos vamos a meter De lleno En el que sería El estreno De la semana Que se llama Cry Macho Cry Macho Sí Feminista Eso es feminista Llore macho ¿Qué es? Podría ser Pero es de Y con Clint Eastwood Yo lloré con él Ok ¿Está buena? No está buena Lo cual es una novedad Yo fui muy entusiasmado De una película De Clint Eastwood Es una película Situada en el año ¿El dirige? El dirige y actúa Es el protagonista Ha hecho películas maravillosas Ha hecho de lo mejor Exactamente siempre Es una garantía De una película de él Pero la verdad que en este caso Es una película En la cual está muy mal actuada Él se mete Con En la frontera Entre México Y Texas Y tiene que ir a rescatar A un chiquito mexicano Para llevarlo a Texas Para llevarlo a Estados Unidos Donde todo está mejor Que en México Imaginate México está lleno de delincuentes Bueno De eso se trata Un poquito la película Con ese tono Bien Ok No te gustó nada Una porquería Bueno muy bien Una porquería Bueno Y qué Caravana por Jamaica ¿Qué es eso? Nació la hija de Elegante Ok Y eso ya se sabía Pero claro O que tuvo con la cesárea Que la madre Que permanecieron Un par de días Internada Y Elegante No va que agarra Una limusina Y una caravana de gente Y se fue ahí Hasta Luján A darle la bienvenida A su hija En la limusina Ahí van Su mamá y su suegra No La música Todo trapo Bueno Hacían stories La gente lo empezó a seguir Salieron de la clínica Con la beba La gente Elegant Creo que se llama Elegant ¿No? Pero es impresionante La convocatoria Que tuvo la salida Hay muchos fans Esperando Bueno aparte De la rengaba La estoy yendo A buscar En limusina Cualquiera Que lo siguiera En las redes Sabía que estaba Sucediendo En ese instante Es un momento Ese primer viaje En auto Por ahí A mi No todo el mundo Sale en auto Por supuesto De un parto Pero esa primera Situación en la que Estás con un bebé Sobre todo Los primerizos Recién nacidos Y la calle Todo te parece Como amenazante Le da como una cosa De fragilidad Y más los ruidos Los ruidos Me imagino Salí Pero no Este bebé Lo sacaron de golpe A una caravana Multitudinaria Limusina Que tenga claro Cómo va a ser su vida Salía como a un acto De la CGT Claro Se metió en el medio De una marcha De la CGT El pobre bebé Recién nacido En Jamaica En Jamaica recién nacida Así que salió todo muy bien La mamá muy bien Y en Jamaica Y la mamá estaba arriba De la limusina También después Se la llevaron En la lima Para dar Y daban vueltas Saludaban a la gente Fue hermoso Lo acompañó Muchísimos fans Pero es una cosa de loca Arengaba como si Elegante Una cosa de loca Era como ir a buscar La selección de seis En la sensación Viste como La mente cada vez más loca Enrollándome un churro 20 minutos Para las 7 de la mañana Sam Smith Baby You make me crazy 12 grados 1 La temperatura 23 La máxima para hoy Si ya está amaneciendo En minutos nada más Música Música Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué diría? ¿Qué? 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 No, no? ¿Qué? ¿Qué? Este gobierno? ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 Vamos a ir a la Plaza de Mayo a apoyar a la Presidente? Apoyar a la Presidente en Plaza de Mayo, Movimientos Sociales, la CGT se manifestó también como ustedes, pero no marcha hoy. No marcha, pero tiene otras formas y otros tiempos, pero nosotros siempre hemos hecho de esta manera. Emilio Pérsico, muchas gracias y buen día. Un abrazo. El secretario general del Movimiento Evita buscando que la sangre no llegue al río, ¿no? De alguna manera, un sector de los movimientos sociales que también están divididos, como él mismo nos decía, ¿no? Grabois de la CETEP está mucho más cerca de la postura de Cristina que de la postura de Alberto Fernández. El Movimiento Evita marchando hoy a las 3 de la tarde en defensa de Alberto Fernández. En Tezatech te ofrecemos calidad y excelencia con nuestros productos, desde aberturas de PVC para obra o nueva o renovación, hasta soluciones arquitectónicas y de interiorismo para tu proyecto. Renovate y crea confort con Tezatech. Gracias Tezatech por el trabajo increíble que nos hicieron en la terraza de la radio. ¿Flora? Te quería contar, María, que empieza... ¿Qué? Amaneció, ¿eh? Ya está. Primero que amaneció. Sí. ¿Y segundo? ¿Qué? ¿Algún gestito? ¿Qué están llamando los oyentes? ¿Algunito? ¿Pide Cristina un gestito? ¿Qué? Están llamando los oyentes porque yo dije que en la lista de Schindler, Liam Nielsen era el nazi. No, Liam Nielsen era Schindler. Claro. Era Schindler. Un montón de oyentes llamaron. Están llamando un montón. No sé, Majo, se están exagerando. Pero el que era el nazi era Ralph Fiennes. Yo como no vi... ¿Por qué te metís en la columna de Annie Hergott a ensuciarla con una...? No confundamos de la gente a la... No fue meterme en la columna al compañero. Vos no lo tenías y yo, en mi afán de darte una mano, te dije, María, es el de la lista de Schindler. Pero confundí el papel. Sí. O sea, lo confundía el nazi con Schindler. Confundía el bueno con el malo. Soy el... Por favor, corten esa parte. Ok. Mira, María, pongo mi renuncia acá frente a Pandiela. Ojo que te la... Cuidado, por ahora. Cuidado. Es como tipo, viste, un día... Separémonos, por nene, ¿no? Vas un día a tu casa, che, che, divorciémonos. Ojo con lo que te vayan a responder. Ojo con presentar renuncia. Renuncia a disposición de Pandiela. De Pandiela. De Pandiela, perfecto. Tome nota, Pandiela. Confundía el nazi con Schindler. Bueno. Cinco minutos para las siete de la mañana. Despertás. Te moves. Trabajás. Disfrutás. Somos Urbana Play 104.3. Somos radio. En todos los formatos. Con Movistar Prepago, la primavera la disfrutás mucho más. Con tu primera recarga de 150 pesos, tenés mil pesos de crédito, más cuatro gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip. Promoción válida desde el 1 de 9 al 30 del 9 del 2021. Más información en www.movistar.com.ar barra legales, barra promociones, barra alta. Bienvenida. Infinia Diesel siempre está adelante. Porque tiene máxima limpieza, eficiencia, potencia y rendimiento. Para que vos y tu motor lleguen más lejos. Alcanzando la mayor exigencia gracias a su tecnología molecular para Euro 6. Con la más alta calidad internacional para andar mejor. YPF. Llegó Sale Week a Sodimac. Disfrutad hasta 30% off más 12 cuotas sin interés en seleccionados. Para que renueves tu casa con oportunidades en muebles, pinturas, jardín y mucho más. Encontra todos nuestros locales o en Sodimac.com. ¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol. La línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol. Confía tu sueño a los que saben de sueño. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro. Evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica. Cuidando el recurso más importante que tiene una empresa. Sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. ¿Estás buscando una propiedad? Descubrí LiderProp. Y encontrá departamentos, casas, emprendimientos y mucho más. Entrá a LiderProp.com Y reservá seguro. Solo con corredores inmobiliarios matriculados. LiderProp. Tu lugar sos vos. Supermayorista vital. Mega aniversario vital. Cumplimos 34 años. Y lo festejamos con todo. Esta semana. Aprovechá. Jampú acondicionador suave por 930 mililitros. 84 pesos con 99 final. Café instantáneo dolca frasco por 100 gramos. 179 pesos final. Supermayorista vital. El mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar. Oferta válida hasta el martes 21 de septiembre o hasta agotar stock. Flora, menos es más. Alejandro de Pacheco. En minutos Superviel te trae la actualidad económica de la mano de David Cajón. Los números mandan. Y de Acanmas te contamos los mejores datos para que estés informado. Superviel. Acompañamos a los que hacen. Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo. 102 mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 mujer. Pensado para vos. Pensado para la mujer. María, buen día. Por favor, aceptale la renuncia, Flora. Siempre se mete donde no se tiene que meter. Aceptale la renuncia. Cuesta menos, rinde más. Cuesta menos, rico, práctico, rendidor. Rinde más, es menor. Para que tus platos con carne picada rindan más porciones en la mesa, NOR creó Rinde Más. Es súper fácil y práctico. Te iba a desear suerte, pero con Rinde Más no la necesitas. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Más patrulleros, más alarmas, más cámaras, más efectivos, más iluminación, más seguridad. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex. Curflex ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutas. Urbana Play Noticias, con María O'Donnell. Todos los días, la información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Buscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Con Eucanuba, vos y tu perro se mantienen activos donde sea. Todas las semanas, en Perros de la Calle, Martín Baggiller también se mantiene activo para traerte toda la información deportiva. Eucanuba, la nutrición ideal para tu perro en Perros de la Calle. Septiembre es tu mes para rugir. En Peugeot te financiamos hasta 2 millones de pesos para que puedas subirte a tu próximo Peugeot 2008 con motor turbo THP de 165 caballos de fuerza. Ténelo hoy ingresando en peugeotestore.com.ar. Peugeot, es momento de rugir. Urbana Play te conecta. Desde cualquier parte del mundo. Escucha y mira en vivo y on demand. Toda la programación de Urbana Play. En su canal oficial de YouTube. Conectate a lo que se viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. El que hace, se equivoca. Y el que no, se calla la boca. Aguante Flora, vamos. No, no, estamos para aceptarle la renuncia. Hay que tener mucho cuidado porque cuando uno pone una renuncia arriba de la mesa, mirá si te la aceptan. Hay que tener convicción cuando uno pone una renuncia para irse, no para ver qué pasa con la renuncia. Yo cometí una rola al aire y creo que corresponde que a Pandela le entregue mi renuncia. Ahora se te cargo de las consecuencias. Que avise, así ya agarro mis cosas, mi mate, mi termo y me voy con mi caja. Vamos che, háganse cargo cada uno y cada una. Apá, bueno, en eso está, Cristina. Igual confundidos actores, chico, tampoco que... Bueno, listo. La realidad tiene un sonido propio. Audios de la mañana en De Acá en Más. Bueno, en una crisis mayúscula del gobierno disparada por la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de forzarle, de torcerle el brazo a Alberto Fernández que quería seguir con su gabinete hasta la selección del 14 de noviembre. Cristina Fernández de Kirchner, primero Alicia Kirchner pidió la renuncia a todo su gabinete, después Axel Kicillof. Y como Alberto Fernández seguía como si nada en el día de ayer, de hecho ayer Alberto Fernández presentó el presupuesto del año que viene y presentó también un proyecto especial para la exploración, explotación de hidrocarburos buscando darle estabilidad y beneficios impositivos al sector por 20 años. Entonces, en ese contexto, Alberto Fernández, escuchen lo que decía poquitos horas antes, par de horas antes de que Guado de Pedro I y después todo el resto de los funcionarios fieles y afines a Cristina Kirchner presentara su renuncia al gabinete. Tenemos que presentar el presupuesto y la verdad es que presentamos el presupuesto dando por cierto que el año que viene no tenemos que cumplir compromisos externos. Pero la realidad es que eso exige seguir adelante una negociación con el fondo y conseguirla y lograrla. Pero lo cierto es que si ese acuerdo no existiera, nosotros tendríamos que hacer frente al pago de 19.000 millones de dólares el año entrante. Y las condiciones serían absolutamente otras, absolutamente distintas. Bueno, Alberto Fernández dice, ayer mismo mandaron a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto del año que viene, que asume que va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario y que el déficit está en línea con lo que pide el Fondo y que va a haber un acuerdo, porque si no, Argentina tiene que pagar 19.000 millones de dólares del acuerdo que firmó Macri. Y en ese contexto también habló Martín Guzmán. Todo esto poquito antes de que estallara la crisis. Es una agenda integral que requiere de que, por un lado, el mercado interno continúe creciendo y, por otro lado, Argentina tenga cada día más capacidad de producir aquello que también genera divisas. Porque esto es muy sencillo. Para que la economía pueda sostener su crecimiento, para que ese crecimiento se pueda dar de una forma estable, es muy importante que el crecimiento del mercado interno vaya acompañado por una mayor generación de dólares que nos permita no chocarnos contra situaciones que nos desestabilizan en el frente cambiario. Y esa es la Argentina que se viene construyendo. Bueno, lo que está diciendo Guzmán es que necesita tiempo, porque si uno lo que busca es crecer vía consumo interno, nada más que es un poco el modelo del último kirchnerismo, él está discutiendo con eso. Dice, vos empezás a crecer, empezás a requerir importaciones para poder abastecer esa demanda interna que te crece y si no tenés suficientes exportaciones y si además tenés que importar energía, te chocás con la falta de dólares y eso te lo explota. Entonces, lo que está diciendo Guzmán es, está discutiendo, hay una discusión ahí que es un poco sutil y sobre todo para los que no son economistas de tratar de entender y seguir, pero hay una discusión con Kicillof, con el cristianismo respecto de que no alcanza con darle fuego al consumo interno solamente, que necesita generar otras condiciones para no volver a chocarte permanentemente con el mismo problema que es la falta de dólares en la Argentina. Sí, aparte de eso, en algún momento te empieza a generar inflación. ¿Por qué? Porque el 90% de tus importaciones son insumos para terminar productos que después se venden en el mercado interno. Si vos empezás a caer esos insumos porque no tenés dólares para importar, lo que te genera es que empieza a haber escasez de productos en un mercado interno que está comprador y entonces eso sube los precios porque hay más demanda que oferta. Y también, mirá, ayer Kicillof, que fue el que desata en realidad el preludio de la crisis porque viene la renuncia en masa de ministros, que también es un desafío muy grande que lo haga Kicillof porque primero viene la renuncia a los ministros de Alicia Kirchner, después viene la renuncia que a Kicillof todo su gabinete, gran parte de su gabinete, son sus íntimos amigos de la época de la facultad, o sea, su núcleo más cercano, él no quiere que renuncie ninguno porque son sus amigos toda la vida. Entonces lo que está haciendo Kicillof en realidad era una señal a Casa Rosada diciendo mirá lo que hago acá, hace lo mismo y te lo está haciendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y además le discutió política económica a Guzmán también públicamente. Una mirada fiscalista que hay que relajar para la recuperación de las pérdidas de la pandemia. Tanto gobierno nacional como provincial dedicarse en este momento a la reconstrucción de manera excluyente. Esto implica básicamente que el salario efectivamente le da en la inflación y que se cree trabajo. Hay que relajar la mirada fiscalista y dedicarse a la reconstrucción exclusivamente, como diciendo, olvídate lo del fondo. Dejemos a un costado la negociación con el Fondo Monetario, concentrémonos en esto. Bueno, esto finalmente explota. Esta discusión y que en el fondo además también tenía que ver con una reunión que tuvieron Alberto Fernández y Cristina Fernández Kirchner después de la derrota, la palicia electoral del domingo pasado, Cristina Kirchner dijo es tiempo de pegar un timonazo ya. Alberto Fernández dijo no. Y un poco los audios que escuchábamos fue la agenda de Alberto Fernández durante el día diciendo, bueno, esto no se resuelve con un timonazo ni de la noche a la mañana, necesitamos tiempo, estamos previendo esto y esto. Bueno, ese tiempo Cristina Kirchner no está dispuesta a dárselo, no está dispuesta. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, Guado de Pedro, mano derecha de Cristina Fernández Kirchner o de Máximo en la cámpora, cuando Cristina Kirchner va a la Casa Rosada, no va al despacho de Alberto Fernández, va al despacho de Guado de Pedro, lo cual muestra la cercanía de ese vínculo. Y Guado de Pedro presenta a los medios, Alberto Fernández se entera por un periodista que Guado de Pedro había renunciado, entre enormes comillas, lo que está haciendo, porque ni siquiera es una renuncia indeclinable, una paparruchada realmente, porque lo que está diciendo es le pongo a disposición una renuncia que nadie le pidió. A los ministros los designa el Poder Ejecutivo, el Presidente de la Nación. Si no te pide la renuncia, ¿por qué renuncias? Salvo que te quieras ir realmente. Ahora, si te querés ir, decir que es indeclinable, cosa que no hizo Guado de Pedro tampoco, porque detrás de él además después renunció el Ministro de Cultura, Tristan Bauer, Ferrare, no, Ferrare si no, el Ministro de Justicia, Martín Soria. Cabandié también, ¿no? Cabandié, fue uno de los últimos. Fue uno de los últimos. Después Paula Español, que no es un ministro, pero es la Secretaria de Comercio Interior, que es una chica, una mujer de la cámpora. Toda la cámpora, después renunció Fernanda Rabert, Talancé, Renunció, Luana Volnovich, Alpami. Imagínense lo que es hoy la Administración Pública Nacional, o sea... Lo parado. Claro, cosa de un grado de incertidumbre total. Bueno, a ver qué decía Jorge Ferrares y el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. Sí, el lunes de Palabras hablé con el Presidente, y de una manera u otra todos los ministros presentamos la renuncia. Y lo que hay que decir, digo que uno la renuncia la tiene firmada a partir del día que asume. Nosotros somos ministros por día, digo, la renovación de nuestras gestiones día a día. Así que no me parece nada... Algunos lo hicieron por escrito, bueno, otros lo hicimos de palabra, pero todos los ministros tuvieron la actitud de comunicarle al Presidente que disponía del espacio nuestro si así lo consideramos. Cada uno tiene su forma, su estilo. Si Guado eligió la manera escrita el día de hoy, otros elegimos la manera verbal el día domingo a la noche y el día lunes. Así que, digo, es una cuestión de forma, digo, no es una cuestión de forma. Bueno, no, no es cierto. Y el grupo más cercano, Alberto Fernández, ayer estuvo reunido con los ministros que son más cercanos a él, desde Santiago Cafiero, jefe de gabinete, Salvina Frédéric, la ministra de Seguridad, por supuesto Matías Culfas, el de Desarrollo, Guzmán, a pesar de que Cristina Kirchner hizo trascender a propósito, que ella llamó por teléfono a Guzmán y le dijo que no era la renuncia a Guzmán la que ella está pidiendo. No se entiende nada entonces, se entiende menos todavía, porque si lo que están diciendo es que es un problema de política económica y quiero que renuncien todos, pero Guzmán no, no se entiende. Cristina Fernández de Kirchner, escuchen lo que, este reclamo en contra de los funcionarios que no funcionan, tampoco es nuevo, escúchenla. Esto es un archivo de diciembre del año pasado. Le digo a todos y a todas, todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor. Hay otras ocupaciones, además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo. Pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora, sea para defender definitivamente los intereses del pueblo. Bueno, ese enojo de Cristina Kirchner con gran parte del equipo de los de Alberto Fernández, no los propios, que son todos los que renunciaron, bueno, ahora estalló de la manera pública en que estalló y pone en jaque la coalición de gobierno. Juan Grabois, porque también hablábamos hace un ratito con el movimiento Ibita, que va a movilizar en apoyo, en defensa de Alberto Fernández hoy a las 3 de la tarde. En cambio, Grabois, hay otros sectores de los movimientos sociales que se encolumnaron con Cristina Kirchner. Escuchemos a Juan Grabois. Sin cambios, no hay futuro. Felicito a quienes ponen su renuncia en función del presidente. Tampoco es que no están haciendo una renuncia irrevocable o no sé cómo se dice. Consideramos que es necesario cambios muy fuertes de políticas, de privilegios, de prioridades y de personas también. Es decir que si hay un reconocimiento de que se han cometido errores, eso tiene que tener consecuencias visibles para el pueblo. Por lo tanto, me parece muy bien los que han puesto la renuncia a disposición, lo cual no quiere decir que crean que lo tengan que hacer todos. Cada uno hace lo que su conciencia le indica y lo que siente. Bueno, no, no está bien, porque es una desautorización máxima al presidente de la República. A mí me parece muy difícil imaginar que va a recontratar a Guado de Pedro, Alberto Fernández, después de esto. Si la condición es eso, lo que están haciendo es horadar permanentemente la autoridad del presidente. Si tienen alguna idea de que quieren, digamos, llegar a un acuerdo, es muy difícil llegar a un acuerdo sosteniendo a Guado de Pedro en el Ministerio del Interior, porque el desautorizado es el presidente. No hay más arriba que eso. Si un ministro te desata una crisis de estas dimensiones, bueno, tu ministro político, tu ministro político, te desata una crisis de este tamaño, ¿lo vas a recontratar? Aparte, para que se entienda, cuando María dice lo del ministro político, es el ministro encargado de entablar las conversaciones con todos los gobernadores. Es la voz del presidente cuando habla con los gobernadores. Ahora, ¿los gobernadores le van a creer a Guado de Pedro que es la voz del presidente? Pero además, el presidente, si te desata esta crisis, tu ministro político, ¿no? Héctor, el titular de la CGT, ayer otro de los sectores que salió a hablar a favor de la institucionalidad y en defensa del gobierno de Alberto Fernández. Queremos hacer un llamado muy claro a la institucionalidad de nuestro país, a la institucionalidad democrática de las autoridades que fueron electas y que hoy estamos cursando una crisis política importante. Y, por supuesto, como institución democrática, de representación colectiva de todos los trabajadores, también defendemos la institucionalidad de nuestro país enmarcada en los parámetros constitucionales. Bien, y después hubo un debate interesante en la oposición también, porque hubo un sector, Gerardo Morales, planteando que hay que acompañar al presidente. O sea, porque si esta coalición de gobierno se rompió, gran parte de la dinámica va a pasar al Congreso, que es el que tiene que aprobar, además, eventualmente, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Le va a dar la oposición los votos que necesita Alberto Fernández si es que el kirchnerismo, y esto se traduce en que no aprueban el acuerdo con el Fondo, eventualmente? Bueno, ahí hay una discusión. Patricia Burdi dijo, esto es un problema del gobierno, que se hagan cargo, no tenemos nada que ver. Pero Carrió, por ejemplo, decía esta otra cosa. La verdad es que era absolutamente predecible. Ellos se quieren correr de una derrota que principalmente es de Cristina, dado los números en el país. Yo estoy fuera de la política, pero sí he sido protagonista histórica de muchos autogolpes. El presidente se queda sin su decisión sobre los ministros, es un presidente caído. Entonces, el presidente de la República, aún derrotado, tiene que ejercer sus funciones constitucionales y resistir. El intento de vaciar al presidente por parte de un vicepresidente es algo que los franceses llaman coup d'état, golpe d'état. Bien, 7 de la mañana, 14 minutos. Ya salió el sol, ¿eh? Sobre un cielo completamente celeste. 11 grados 4 la temperatura, 23 la máxima para hoy, un día de primavera. ¿Qué más le vamos a pedir a este jueves? No renuncies a nada que quieras preservar, sabelo, porque no sabes cómo terminan las historias del pueblo. Ava Smith.